Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante Volvemos con un nuevo gameplay de Subnautica Below Zero por donde lo dejamos Nada, la verdad es que hace ya unos días que jugamos a Below Zero y hoy tocaba ya partidilla Así que vamos a darle caña, no me acuerdo por donde nos quedamos Así que cargo partida y empezamos a jugar Bueno, pues la primera vez que hemos dormido a Alan no le ha molado mucho Y hemos tenido una conversación Aquí está Tu biofeedback indica que volar es el sueño más agradable Bueno, espérate, ¿qué sucede cuando duermes? Me movía en un mundo ilógico a otro Y tú eras el centro de todos Estabas soñando, el cerebro procesa de forma misteriosa cuando dormimos ¿Sirve algún propósito? Eran pensamientos fragmentados y desorientados Imágenes y sensaciones aleatorias Nadie sabe exactamente qué pasa Hay teorías, pero todo ser humano y sueña Al igual que muchos otros mamíferos ¿Disfrutas? Puede ser, podemos sentir alegrías imposibles en los sueños y también terror A veces puedo volar, a veces llamo a Sam y no puedo alcanzarla Otras veces estoy en ropa interior defendiendo mi tesis doctoral Es un cajón desastre La verdad es que está bien Está interesante investigación Tenemos aquí datos alienígenas, dispositivos de nacionamiento de unos arquitectos Vale Bueno, pues tenemos algo que ver Bueno, sería interesante construir A ver qué Pues el... El, 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 el Me gustaría construir Para poder ir más abajo Con el... El C-Track Eso lo tenemos Aquí está el MK2, MK3 No, el MK1 Aún entra la profundidad de buceo Vidrio esmaltado por dos Y lingote de plastia cero Bien Vidrio esmaltado por dos Aquí Vidrio esmaltado Plomo y diamante Plomo y diamante Y... Espera un momento Tengo yo el... El, el, el... No me acuerdo Que tengo Bueno, si tengo aquí la pizpeadura Podría construirla Dos lingotes de titanio Tengo por aquí titanio No Pues vamos a buscar titanio Vamos a buscar titanio Y vamos a construir ahí Ah, pues ya la tengo construida Y por qué no puedo acceder a ella A ver Así está aquí Madre mía, holandés Estás Muy mal, eh A ver, mejoras No tengo ninguna Pues hay que construir la mejora ya A ver Vamos a ver ¿Qué necesito para poder construir El... Lo del C-Track? Esto Mejora de vehículos Y esto ¿Dónde lo puedo construir? Lo podré construir aquí No creo Mejoras Mejora del C-Track Y sí Pues me necesito Vidrio esmaltado Por dos Tengo vidrio No Tengo Puedo hacer vidrio esmaltado, eh Sí que puedo Pues Vamos allá Necesito Cristal de cuarzo Vamos a Vamos a por él Madre mía Aquí empanada Llevo hoy Para jugar, eh Y ya vamos Debería de arreglar también el C-Track Porque necesitamos bajar O sea, es que sea como sea Necesitamos bajar Y también necesitamos mejorar el aire Como sea Me habéis dicho que podría intentar poner dos bombonas de oxígeno Pero yo creo que eso ya no funciona Lo probaré Bueno, necesito coger cuatro de esto Ahí hay otro Dos Aquí tenemos otro Tres Y me falta el cuarto Pero Como no tengo ganas de ahogarme Voy a meterme dentro Y voy a ir por ahí Es que tengo Bien Ahora que necesito Necesito Ah, mira aquí hay otro Titanio Bueno, la mejor manera de conseguir titanio Es cogiendo pedazos De De metal Pero como no hay Pues puedo buscar Cosas de estas Escanearlas Y que me den de dos en dos Pum Vale Aquí sí Seguimos buscando No, no No me voy a meter Porque no merece la pena Perder el tiempo en eso Aquí la cuestión es Buscar Estoy un poco perdido No hay nada por aquí tío Para escanear Pero por favor Bueno Bueno Puedo hacer la cosa Puedo ir Enfrente de la base Justo enfrente de la base Seguro que hay Trozos de Seatrack Para escanear Aquí tengo otro Ya que estoy Voy a arreglar la nave El submarino Ahí está Reparadito Bien Bueno Aquí está nuestra base Si no me equivoco Aquí enfrente Seguramente Encuentre cosas Interesantes Para escanear Más que para allá Debería de ir Para acá Mira por ahí Ya veo Algo para escanear No sé cuánto tengo Tengo Para uno Necesito otro más Otro más Mira aquí Repento de Seatrack Muy bien Y necesitaré también Eso Para hacerlo En roto de Plastiacero Creo yo Uno Dime que esto es otro No No hay por aquí más Bueno no me quiero enrear mucho Vamos a darnos prisa Aquí tenemos otro trozo Voy a escanearlo Ya Bien Vamos a la base Porque yo creo que ya tengo Diez Un Dos Cuatro Cinco Seis Siete Echueve Justos Vamos allá Otro trozo Voy a escanearlo Más que nada Para tener de sobra Vale Vale Con esto ya Tenemos suficiente Titanio Vámonos A nuestra base Se ha hecho de noche ¿Dónde se tendré suficiente Energía? Creo que puse un montón De placas solares Pero no estoy seguro Bueno Pues ya Ya estamos aquí Y vamos cargaditos Vamos a ver Qué podemos construir Lingotes Necesito Bueno Esto Uno Dos Y un Ah bueno Necesito un lingote De plastiacero Me falta uno de litio Y esto me falta Plomo y diamante Vale Plomo Serían dos Dos diamantes Y me falta Uno de litio Entonces Ya puedo construir Un lingote de plastiacero Y ya puedo construir Los dos De vidrio Esmaltado Bien Uno Y dos Perfecto Vale Pues Ya que lo tengo Vamos No, no, no Es que lo holandés Tienes que construir Tienes que construir esto Ahí está Muy bien Y aquí Aquí no me ha cogido nada Tío Voy a dejar esto Y voy a dejar esto Por dejar algo Vamos a ver Hasta donde creo que 300 metros Podría ser 300 metros Y 300 metros Guay Voy a beber agua Y vamos a comer algo Veis Ahora que ya tenemos aquí Nuestro árbol este No hace falta Que estemos Pillando Peces Y Podemos Tengo más Sí, tengo uno más Bien ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerme aquí Un cristalito No tengo más Tengo uno Pero no Uno no me vale Y voy a ver Dónde Lo voy a colocar El cristal Estamos aquí Podría colocarlo aquí Con mixtas aquí Creo que la cama La cama de aquí ¿No? A ver Ahí está Sí señor Sí señor Podría subir un poquito más ¿Eh? A ver Y si tengo titanio Y tengo litio Podría hacer algún refuerzo Que es que Esto está un poco Mal A ver Refuerzo Refuerzo Ahí estamos Uno Bien Y aquí en el pasillo Voy a meter Un par Bueno Diecisiete está bien Me falta titanio Me falta uno de titanio Pero ya puedo dejar Esto Y puedo dejar esto Bien Me falta uno de titanio Vamos a ver Si lo puedo conseguir Aquí Que sí Que sí Ya tengo el titanio Y vámonos Así vamos poniendo La base En mejores condiciones Y ya puedo ponerle Ventanas Si quiero Ahí está No puedo dejar nada Es que no puedo dejar nada Tío No puedo dejar nada Bueno Vamos a Vámonos a Dar una vuelta Esto ya lo puedo Borrar todo Ahora estaría bien Esto Para eso necesito Rubí Para eso necesitaré ¿Puedo mejorarme La 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 bombola? No Y si me construyo A ver Creo que En función Temporo Que lo investigues Vale ¿Dónde Tengo que ir? Artefacto 381 metros Pero yo no sé Si podré llegar Hasta ahí Vamos a ver Vamos a intentarlo Vale Creo que sé Donde es Donde me quiere llevar Creo que puedo Entrar con el Sea Track No sé si podré Entrar por ahí A lo mejor Por aquí 172 Vamos a ver Si puedo Voltar por aquí Bien 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 129 Seguimos bajando 44 metros Es ahí abajo A ver ¿Qué tenemos ahí? Mira si es ahí abajo Ahí tengo algo A ver ¿Qué es? Nido mono de mar Y aquí tengo Cortado el láser Oh Cortado el láser Me lo quedo Bueno Voy a coger esto Voy a respirar Un poco Y ahora vamos a bajar Vale Aquí tenemos Un Un artefacto Lo que he encontrado Es más que solo Un artefacto Es ayudarme a seguir A las fronteras Que mi gente Dejó En este planeta Estoy feliz Que pudiera ayudarme Sé que todavía Me preferiría Tener una forma De mi Bueno Sí Si continúes A buscar Guau Ha estado a punto Hemos estado a punto De quedarnos ahí abajo Pero bueno Ya hemos avanzado Un poquito más ¿Cómo se comunica Tu gente Sin estar conectados En red? Por wifi ¿Tienes que encuentras eso? ¿Tienes que encuentras eso? Nos existimos como datos Nos todos sabemos De los pensamientos Y los necesidades Los esfuerzos científicos Se han cumplido Mucho más fácil De esta manera Hay más para la vida Que la investigación No puedo mentir El trabajo Se va más rápido Si pudiera leer Mis mentes Pero Pensamientos Son privados Y la gente Tiene su propia vida La gente Cambia Y necesitan Espacio Para pensar Espacio A pensar Espacio Yo encuentro Que el ser Separado De mi Es Sos Romano ¿Cuál Es Cuál A Pal Estar Mi L Been sai Subiu Punta X Chicos Bueno, vamos avanzando en el modo historia Y yo voy a coger cristales Quiero hacer ventanas Para mi base Va a ser mejor así He hecho un ojo Aunque no quiero morir, me he ahogado Eso es un bicho malo Vale, es hora de volver ¿Dónde estás ahí? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Aquí tengo más Esos son huevos Un bicho malo no son huevos No sé por qué he dicho que era un bicho malo Me he confundido con los que hay En las cavernas Que tienen tentáculos y la agarran Y son una movida Pues no está mal aquí Cogiendo ahí El cuarzo Tengo que estar a punto de llevar Y lleno, ¿no? Y por cierto Y este agujero de aquí Uf Estamos cerca De un sitio con bichos Con un bicho, mejor dicho Vamos, vuelve, vuelve Sí, sí Ahí Estamos cerca De un bicho gordo Bueno, yo creo que tengo suficiente Vidrio Este, cristal Vamos a explorar Un poquillo Por aquí Porque si no me Equivoco Se ahí antes son Los Puppers Band Ventilaciones moradas Coge esto Si viene el caparador Ey Bueno, ya podría ir a buscar a esta Mira, mira, mira Pedazo de bicho Mira el pedazo de bicho Vámonos a casa Vámonos Quita, quita, quita Si no me equivoco Por aquí se va A un volcán Vamos, vamos Vamos En el próximo capítulo Tenemos que buscar La manera de bajar más Con O sea, aguantar más el oxígeno Aguantar más la respiración Bajo el agua Yo no sé No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Si hago A ver Si yo hago A ver, a ver, a ver Si yo hago la estación de modificación No sé hasta qué punto Esto me desbloqueará No sé No sé Vamos a ver En primer lugar voy a hacer cristales Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Por ejemplo Vamos allá A ver, ¿hay agua? Sí Ya quedo Así Que haga más Y bien Y aquí entonces ¿Qué hago? Pues yo creo que aquí Voy a construir X ventanales Por todos lados ¿No? Ah Me faltan ¿Puedo construir más? Sí Son dos más Dos más Y lo tengo Uno Y dos Vámonos No, si lo tengo que quitar Lo quitaré Pero la verdad Aumentar aquí Para ver eso No tiene mucha gracia Pero sí que me gusta Porque puedes explorar Todo lo que hay Hay que tener en cuenta De que también hay Aquí arriba Hay más Plantas ¿Veis? Aquí hay más plantas Y creo que tengo Otra planta más Me ha faltado Me ha faltado Vale Bien Pues Podría construir Otra cosa de estas Por ejemplo Aquí ¿Puedo? Me falta uno de titanio Manda narices Y aquí no puedo dejar Nada más Uno de titanio Pues venga Vamos a buscar El titanio Ese que me falta Vamos a buscar El titanio Y vamos a dejar El capítulo Por aquí Cortito Hemos hecho Alguna cosita Aquí estamos Pero bueno Lo importante Es que Hemos avanzado Un poquito más Aquí en Below 0 En el próximo capítulo Vamos a ir Vamos a explorar Pues Vamos a ir a bases Abandonadas Vamos a sacar cosas Blueprint Y seguramente Sigamos un poquito más Con el modo historia A ver Aquí En algún momento Ordenaré Todo esto Pero ahora mismo No me interesa Vamos a comer Muy bien Ya de ver algo Muy bien Chicos Pues nada Espero que os haya gustado El capítulo De hoy Y nos vemos En un próximo gameplay De Subnautica Pillow 0 Bye bye Bueno gente Pues hasta aquí El capítulo de hoy La verdad es que No hemos avanzado Mucho 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 Hemos hecho Hay unas cristaleras En la base Hemos hecho Unas poquitas Cositas ahí Y Realmente yo creo Que el capítulo Bueno va a ser El siguiente Porque tenemos que buscar La bombona oxígeno De alta capacidad Y seguramente Nos vayamos a ver Modo historia A ver más cositas Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nada Nos vemos En el próximo Pero antes deciros Que si no estás suscrito A mi canal Y has llegado hasta aquí Por lo que te hace Es suscribirte Pinchando aquí Además si quieres ver El capítulo anterior Porque te lo has perdido Pues te lo dejo por aquí Ya sabéis Un comentario Un like Y nos vemos Aquí en el canal De Dante En próximos gameplays De Subnautica Viro 0 Bye bye